En el poder, no te clamo en oración Para entregarte todo mi amor, en adoración Y te clamaré, y te clamaré Sobre toda mi generación Parta este deseo y pasión De traerte o no Por el cielo en la lluvia De traga mi tardía Que lleve hoy mi vida Con un paso Ministra a su hijo De clave palabras de bendición Ayúdame, Señor, aquí está tu cielo Paso seguido, paso seguido Andate a mí, a mí, a mí Así, así Somos hermanos y adores al Señor Al Señor es el Señor Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a decir amanece Con tu gloria a Dios Un, dos, un, dos, tres, cuatro Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Así de un grito de cruz Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y, uno, dos, tres, 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 cuatro Algo grande, algo grande viene hoy Más que una visitación Que tú habites, que tu reposo Dándonos tu luz, tu luz Siempre brillará, por siempre brillará Tu amor, tu amor Fuerte en la bota, sol que hoy hay amanecer Tu perdón, tu repasión Sí, Señor, te adoramos Que mi iglesia, a su nombre Sí, Señor Adorá, 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 adorá ¿Y dónde estás? Hablame al Señor El Señor ensino nuestra alabanza Hablame al Señor, hermano Porque él ha hecho grandes cosas El Señor, hermano, nos ha rescatado A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que es De ser el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede seguir Platos El reino, tres, dos, cuatro Respostente, mi Vergonaste Ace errase a tu presencia Me voy a rescatar Por горamir Euro Me postro a adorarte De te conloque eso Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonas tú, me perdonas tú Me sentas en tu presencia Me levantas Vamos subiendo, Cati, vamos subiendo Chante mucho el solo Quiero empezar aquí Todo el toro Re Salto Me levantas Vamos a terminar, vamos a terminar Terminamos en tres Dos, tantos, tantos Re, terminamos Más que no Quiero empezar en tus sueños